Espero que sí, que en la segunda parte diga usted algo más. Vamos a ver, la cuestión es que el aeropuerto de San Javier, llamémoslo como le llamemos, efectivamente es una base militar para uso civil de viajeros. Bien, como usted sabe, la trayectoria del aeropuerto la han marcado también las decisiones y los vaivenes del Gobierno regional en momentos anteriores, porque unas veces había que cerrarlo para que Corbera fuera viable, el aeropuerto internacional de la región de Murcia, otras veces no, pero lo cierto es que a petición del Gobierno regional, antes de la salida del anterior Gobierno socialista, se llegó a un acuerdo y se firmó un protocolo para el cierre del tráfico de aviación civil en el aeropuerto de San Javier, porque el Gobierno regional entendía que el aeropuerto internacional de la región de Murcia, de Corbera, tenía la necesidad de que se cerrara ese tráfico civil de viajeros para que fuera viable el aeropuerto internacional. Por tanto, no es solamente una cuestión de la actual ministra, es que el Gobierno regional tiene mucho que decir en esto, esperemos que usted nos lo diga. Hoy por hoy, le insisto, tiene ya una bajada de viajeros, la crisis y otras circunstancias. Lo cierto es que tenemos un aeropuerto internacional construido en donde no aterriza ni despega un avión y, por tanto, sí que le pedimos cuál es la previsión, señor consejero, cuál es la apuesta del Gobierno regional en la materia. Y también le pido, ya que estamos aquí y supongo que esto será objeto de alguna comparecencia que espero sea lo más pronto posible en la Asamblea Regional, qué va a ocurrir con los trabajadores que están ligados al aeropuerto de San Javier, tanto los de AENA como los que, de forma indirecta, prestan su servicio y tienen empleo allí. Gracias, señor López, señor consejero. Con la avenida, señor López.